Vamos a utilizar el primer para el ojo y para mantener la sombra todo el día Con muy poquito que apliquemos y lo extendemos bien Y con el sobrante un poquito la parte inferior A continuación con un lápiz negro que podamos difuminar bien Vamos a pintar todo el párpado móvil pero simplemente a toquecitos porque luego lo difuminaremos Usar estos tipos de lápices que son más cremosillos Y ahora con una brochita plana Esta es de Brie Minerals, que es de pelo sintético Vamos a ir difuminando Si queréis dar un poco más de intensidad Lo único que tenéis que hacer es ir añadiendo a toquecitos Y difuminando Y con los mismos restitos que quedan en la brocha Vamos a ir pasando un poquito por las pestañas inferiores Y uniendo A continuación con una brochita lana Esta es la E55 Y una sombra azul, digámosla Esta es de Inglot Que es la mate 338 Es este color de aquí Vamos a ir cogiendo Pocas cantidades porque estas sombras pigmentan muchísimo Con muy poquito cojamos Mira lo que coge la brocha Y vamos a ir aplicando Voy a ir aplicando Diantima Pocas cantidades Pocasаем Luego con una brochita para difuminar Esta es la E25 Y una sombra negra Esta es de MAC, la Carbon Vamos a ir cogiendo pocas cantidades Y difuminando Y luego, a ver, con esta brochita de aquí Que es la E40 Vale, que es también para difuminar Pero esta es de pelo muchísimo más suelto Que la que acabamos de utilizar No sé si veis la diferencia Entonces con esta brochita Y una sombra marroncita claro Esta es de la paleta de Naked De World Decay Y la sombra que acabamos de utilizar es Naked Vamos a ir cogiendo Y difuminando Hacia la parte de arriba Y ya para frenelizar Yo suelo volver a darme El azul que hemos dado al principio Para dejar más intenso Intentad no difuminar simplemente a toquecitos Y así os quedará más intenso Luego con el mismo lápiz negro Que hemos utilizado al principio Para maquillarnos el párpado Vamos a pintar la línea inferior del ojo Y la línea superior Y con una brochita en punta ¿Vale? Vamos a ir difuminando la línea inferior Hacia abajo Para que no quede ningún hueco Entre las pestañas Y ahora si queremos Con esta misma brochita Podemos coger ese tono azul Que nos hemos puesto arriba Y vamos a ir dándole Toques de abajo Ahora toca el momento El rizador pestañas Y la máscara que vamos a utilizar hoy Es la Colossal Spurs Vale La Feferino Así es Tipo la brochita Y ya por último Las cejas Lo primero de todo Es pinándolas Y con una brochita De corte biselado Esta de aquí Que es la E65 El peine Que he utilizado Para las cejas Este es de Make Up For Ever ¿Vale? Lo encontréis en el Sephora Y el número La verdad no sé cuál será Pero bueno Este es Y con una Yo uso la sombra negra Pero bueno Cada una Podéis utilizar el color Que más tengáis Similar a vuestra A vuestro color del pelo Vamos a ir rellenando Esos huecos Para el rostro Lo primero es utilizar un primer Este es de Make Up For Ever El All Matte Que para pieles mixtas Y vamos a ir aplicando Vamos a utilizar la Red Block Color Stay Que este es el tono Sun Base Que este tipo de maquillaje Es para pieles combinadas O mixtas ¿Vale? Bueno Combinadas o grasas Mejor dicho Hay que agitarlo muy bien Y es un maquillaje Que hay que trabajar muy rápido Porque se seca Y Te puede dejar algún tipo de De mancha Entonces Yo este me gusta más Aplicarlo con el dedo Cubre mucho Y Para por lo menos La gente Por lo menos yo Con la piel mixta que tengo Me dura todo el día Con llevarme los polvos Por si acaso Me sale a la bolsa De corrector Yo utilizo el Studio Sculpt Concealer De MAC Y esta brocha Que es de CIMA Que es la P84 De corte biselado Y vamos cogiendo Bueno Ahora como Para sellar todo el maquillaje Utilizo el Studio Fix de MAC El en el tono del número 25 Y esta brocha Que es la Large Powder Que es la F30 Cogemos Y ahora Yo me suelo sellar las cejas Después de Echarme los polvos Y bueno Utilizo este Que es de NYX Y utilizo Este sellador Que viene Con la brochita Que Que viene Que es así Como la que he utilizado Antes para pinar Cogemos un poco De cantidad Y se nos quedan Las cejas Bien selladas Para todo el día No se mueven Y ya para finalizar Nos queda El rostro Para contornear Voy a utilizar este Que es de NYX Que es el Laguna Con una brochita De contornear Que es de La F05 De Sigma Vamos cogiendo Y de colorete Voy a utilizar este Que es de NYX Y de colorete Voy a utilizar este Que es de NYX Que es el El 13 Maupe Que es un Rosita Clarito ¿Vale? Y una brocha De corte biselado Esta es de Sephora Y ya para finalizar El iluminador Este es del Binary Light Skin Finish De MAC Es el Porcelain Pink Y con una brochita Que utilizo Una en punta Que esta también Es de Sigma La F35 Vamos cogiendo Y iluminante La tenemos que aplicar En la zona Donde nos da La luz del sol Encima del pómulo Nariz Y un poco En los labios Y ya para finalizar He un gloss Que este es de NYX El tono 06 Es un rosita Y bueno pues nada más Este es el look final Espero que os haya gustado Espero que lo intentéis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!